¿Qué es la isla de Tenerife? 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 En el área metropolitana hemos visto ahí el surgimiento de un bebedómetro, no sé cómo decirlo, pero vamos, un pedazo de estadio para ir a beber al aire libre, la mesamota. Ya hemos tenido otros lugares. Bueno, eso habla también del aumento de contagios que estamos viviendo. Sabemos que tenemos presente aquí ya la nueva variante y nosotros que estamos aquí en el sur vemos muchos avioncitos a todas horas, todo el día. Azotel está exigiendo la implantación del certificado COVID. ¿Qué nos cuentas de todo esto, Sergio? Sí, bueno, eso es un problema como lo de la mesamota, que viene vinculado a la no gestión. Cuando no se gestiona, finalmente pasan estas cosas. Estamos hablando de la laguna, por ejemplo, sin ir más lejos, que es por el tema de la mesamota. En la plaza del cuadrilátero se estaba montando todos los fines de semana con falta de policía, la policía que está en contra del ayuntamiento porque no se velan por los intereses de los propios funcionarios y demás. Y bueno, eso ha llevado a que estén ahí al menos. Pero bueno. Bueno, pero ahí hay un lío. Sí, tremendo. Por eso digo, podríamos estar hablando largo y tendido del caso de la laguna en este sentido, ¿no? Pero vamos, que está claro que es un problema, que la hostelería está bastante preocupada y con razón, porque como nos vamos a subir de nivel, cada vez estamos todos los jueves pendientes. Todo el mundo pregunta los jueves, subimos de nivel, subimos de nivel. A ver qué pasa. Claro, es un peligro y volvemos y repito, que es un tema de no gestión, ¿no? Porque todo viene de si ahora ha certificado COVID-19, ahora se lanzará la pelota al tribunal, volveremos otra vez a jugar, cuando el gobierno de España era el que tenía que haber dicho desde el minuto uno cuál era la forma de actuar en todas las comunidades autónomas por igual y no lanzar la pelota a que cada uno haga lo que crea conveniente en su municipio. ¿Hemos estado legislando mal? Fatal. ¿Es la conclusión de esto? Se ha hecho muy mal. Si la justicia te lo tumba porque hace caso a lo que tú has legislado, ¿no? Exactamente. Se ha hecho mal, se sigue haciendo mal y se seguirá haciendo mal. Aquí no tenemos, no tiene pinta de que alguien va a poner un poquito de orden aquí, ¿no? Que se lanza la pelota, a mí que no me salpique y que cada uno se busque la vida, ¿no? Y al final, los de siempre, apagar los platos rotos. Y sobre las personas que han decidido no vacunarse, ahí tenemos un confinamiento severo en Austria tremendo, es sorpresivo, en Italia pierdes el trabajo si no estás vacunado, en Francia hay mucha protesta civil con toda esta cuestión que no están reflejando los medios de este país que, a ver, yo aprovecho y hago una crítica. Los medios de comunicación nacionales en este país deben de abrir la mirada a lo que está sucediendo en el resto de Europa y en el resto del mundo porque nos afecta, ¿eh? Y es una manera también de controlar el sentido de la opinión, el sentido de la opinión pública, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos también que estar muy vigilantes para todo esto porque son realidades que no podemos obviar, ¿no? A Sotel pide el certificado COVID. ¿Tú eso lo ves, no lo ves? ¿Los no vacunados? Sí, vamos a ver, en determinados lugares pues habrá que pedir el certificado COVID. Hay que buscar la manera de que, sobre todo, por encima de todo, no se cierre la hostelería, que bastante lo han pasado mal. No es la hostelería, simplemente son muchos puestos de trabajo que ya lo han sufrido bastante. Pues bueno, habrá que buscar una fórmula, ¿vale? Entonces, claro, lo que, como bien decía antes Juan Carlos, es uno de los temas, era que al final tenemos que buscar la decisión menos mala, ¿no? De que, aunque no nos guste. Exacto, que al final la circunstancia nos obliga a tomar una decisión que no hubiéramos tomado en otra circunstancia, ¿no? Juan Carlos, ¿qué decimos de esto de la pandemia? ¿Certificado, certificado, pasaporte COVID? Sí, por supuesto, todo lo que sea, digamos, controlar el posible acceso de gente que esté contagiada, perfecto. En la entrada, por puerto y aeropuerto, ¿de acuerdo? ¿Pasaporte COVID para entrar en la hostelería? No, en absoluto. Yo creo que nosotros hemos madurado lo suficiente como para poder nosotros mismos controlar la pandemia. El problema está en lo que viene. No puede ser que a nosotros se nos exija tener distancias de seguridad y todo lo demás, y después nos subamos todos en el transporte público, a piñaos, en los propios aviones, gente sin mascarilla. Eso no puede ser. Hay gente muy cabreada con eso. Ya, sí. Y nos dicen, a ver, si en el supermercado nos atienden y podemos estar todos, ¿por qué cuando voy al ayuntamiento no me atienden? ¿No habría que abrir ya las instituciones? Totalmente. Cuando hacías hablar de la legislación, obviamente, lo decía él al principio, falta de gestión. Es que, vuelvo, parece mentira que estemos en la tertulia hoy y yo estoy insistiendo sobre lo mismo todo el tiempo, ¿no? Tenemos gente que no hace absolutamente nada, gente que dice qué es lo que hay que hacer, pero no se mueve un dedo, y por eso estamos hoy sin una ley nacional de pandemia, etcétera, que permita a las comunidades autónomas legislar con garantía y con seguridad. O sea, son 17 tribunales distintos, 17 formas de pensar diferentes, lo que está prohibido aquí, allí no está prohibido, lo que allí se lo acepte un tribunal, aquí no te lo acepta el tuyo, o sea, así no se puede ir a ningún lado. La gente se pregunta, ahora vamos a tener 17 navidades de nuevo, ¿no? Que la gente, a ver, uno puede pensar en tal, pero las personas están pensando ya en lo que nos viene, ¿no? Y hay mucha ansia por... Lo que no puede ser es que al final, como estaban hablando ya de hacer restricciones en la hostelería y demás, porque es absurdo, o sea, no es en la hostelería donde está el problema, está en la gente que se reúne, estaba hablando antes, había un grupo de personas que decía que querían hacer una gran fiesta ahora en Navidad y todo lo demás, y van a pedir entre ellos mismos sus mismas pruebas de antígeno, pero ese es correcto, o sea, estar disfrutando en una fiesta donde sabes que hace una sola te ha hecho una prueba y sabes que ha salido negativo, pues genial, vas a disfrutar la fiesta a plenitud, sobre todo, cuando sabes que todos los que están allí están prácticamente iguales, en las mismas condiciones que tú y lo puedes hacer. Así que está más en las personas que en las autoridades. Sí, los voy a poner en un aprieto, pero yo creo que aquí estamos todos, a todos nos han dado un pinchazo. Por supuesto. Y más de uno, más de uno. Y bueno, aquí estamos vivos, ¿eh? Yo no siento que a mí me hayan reseteado el cerebro ni me hayan cambiado el ADN, y yo creo que sigo siendo el mismo. En fin, pandemia, cuéntanos. Acabas de tocar por último el dato más importante, ¿no? La noticia, ¿cuál es? Que han aumentado muchísimo las incidencias en Canarias. Y la otra parte de la noticia es que en otros países, como Austria, hay confinamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que en España sí ha habido un gobierno que ha sido responsable, y a pesar de que hay 17 comunidades autónomas con 17 consejerías de sanidad, y también 17 tribunales superiores de justicia, a pesar de todo eso, tenemos un gobierno que ha impulsado la vacunación, y gracias a eso estamos ahora mismo en alrededor de un 70% de la población vacunada. Eso que garantiza, ha garantizado que haya habido un aumento de incidencias, pero no un aumento considerable o a la misma proporción en hospitalizaciones ni en UCI. Con lo cual, bueno, la tarea... Y el fallecimiento también ha bajado muchísimo. Claro, la gravedad de la enfermedad es muy inferior, ¿no? Desde que tenemos este nivel de vacunación, esa es la clave. Un gobierno que impulsa la vacunación, como si existiera la opción de no impulsar la vacunación. Ahí me sorprende. La ha impulsado a unos niveles muy superiores al resto de países de la Unión Europea. Yo creo que el compromiso más bien es de la ciudadanía, que ha ido a vacunarse. Sí, pero claro, es decir que tenemos un gobierno que ha impulsado la vacunación. Y por eso, hoy en día, estamos como estamos, no sé, me parece rizar el rizón demasiado. Lo que hemos comparado con Alemania, por ejemplo, estamos muy por encima de las cifras de Alemania. Yo creo que eso habla también bien de nosotros y de que... De la ciudadanía, del gobierno. Exacto, y que ponemos en solfa lo suficiente, como todo. Digamos, la ciencia, pues sí, hay que cuestionarlo todo, sí, claro. Pero los hechos y las evidencias son las evidencias, ¿no? Sí, y un dato que no es menor, el SESIC acaba de, digamos, de donar la licencia del test de antígenos elaborado por ellos mismos para... Para universalizarlo, ¿no? Exacto, para exportarlo a terceros países de forma altruista, ¿no? Sí, que esa es otra variante que nosotros no tenemos en cuenta, porque sí, aquí estamos el 70% de la población vacunada. Pero en el resto del mundo hay disparidad con todas estas cosas, ¿no? Porque hay un mayor nivel de negacionismo. A esto sí que vamos a tener que tener globalización, ¿no? Porque es que si no, vamos a estar en una pandemia eterna, ¿no? En esto llevo un consenso también con Juan Carlos. En esto. Hemos llegado a un par de encuentros ya... Sí, sí, yo estoy... Que no sirva de precedente. Estoy de acuerdo con el certificado de vacunación para la entrada del exterior, ¿no? De turistas, exacto. Porque Azotel exige ese certificado para la entrada en establecimientos. Yo creo que está defendiendo los intereses de aquellos establecimientos que reciben a personas que vienen del extranjero. Con lo cual, igual que yo me fui este verano y al subirme en un avión tuve que presentar mi certificado de vacunación, pues tiene que ser exactamente lo mismo. Exacto, y teniendo en cuenta que uno de nuestros principales mercados es el centro europeo, ¿no? De turistas, emisores de turistas que llegan al archipiélago y donde ahí sí que hay una dicotomía tremenda entre vacuna sí, vacuna no, libertad sí, libertad... A ver, yo digo, si podemos tenerlo todo, vacuna y libertad, ¿verdad? Está mal que nos lleven a esa dicotomía porque al final nos frían el cerebro y no sacamos ninguna conclusión de esto, ¿no? Bueno, me dicen que tengo... me quedan cinco minutos, así que vayan sacando sus cestitas de frutas tropicales, cestitas de frutas tropicales que en esta temporada van a ser palmeras, ¿vale? Además son dos pedazos de producto de la palma, los plátanos y los aguacates, ¿no? Bueno, con pintitas, por eso de la ceniza, Juan Carlos, vamos allá, ¿qué da? Bueno, primero el rastrillazo, la cáscara de plátano se la voy a dar al ministro Garzón por sus ocurrencias culinarias en un ministerio que prácticamente ha sido creado a su imagen y semejanza, 57 millones de euros prácticamente... Estás hablándonos de quinoa y esas cosas. Sí, estábamos hablando de que, bueno, que eso nunca se había visto en este país, pero bueno, teníamos que hacerle algo a este señor que funcionaba muy bien y otras cosas, pero cuando le ha tocado gobernar, pues obviamente solamente tiene ocurrencia y para él el rastrillazo importante que yo le doy, la cáscara de plátano. Bueno, lo sentimos, señor Garzón, se llevó tu viaje. Y el aguacate de oro tiene que ver un poco con lo que hemos hablado, ¿no? Y hoy estamos celebrando el Día Internacional sobre la Violencia de Género y el otro día hacía una entrada en las redes un compañero, Carlos Tarife, que compartía completamente yo su opinión, ¿no? En esto de violencia de género hay políticos que vienen a estar al frente de la manifestación en primer lugar, a hacer brindis al sol, a llevar propuestas a los plenos contra la violencia. Y después están los otros, que son los que hacen, los que ejecutan, ¿de acuerdo? Y aquí mi aguacate se lo voy a dar, yo creo que por primera vez, no sé si a alguien le ha pasado esto, voy a dárselo a mi compañera, a mi compañera Zayda, ¿de acuerdo, Gonzalo? Bueno, en este programa es inédito que alguien que no sea yo le dé un aguacate a Zayda. Claro, muy bien. Pues se lo voy a dar porque ella en su condición de consejero de seguridad en la Universidad de Santa Cruz instauró el sistema. Impulsó e instauró el Biogen, ¿no? Exactamente, el Biogen, y fue el primer ayuntamiento de Canarias. ¿Qué es el Biogen, para quien no lo sepa? Sí, el sistema de vigilancia a través de las autoridades competentes y todo lo demás para que las mujeres se sientan algo más. Exacto, para tener un poco controlados a las agresiones. Claro, pero desde el punto de vista municipal es fundamental, es importante, porque es en sus lugares más cercanos, ¿no? No es lo mismo que llamar al uno o al dos, ¿no? Entonces, esto es un factor importantísimo. Ha habido otros ayuntamientos que después lo han copiado, no tantos como me gustaría, pero el ayuntamiento de Santa Cruz hay que reconocerlo, que bajo el mandato de Zayda como concejal de seguridad, pues lo implantó por primera vez en Canarias. Y eso es un tema importante y quiero destacarlo como aguacate para diferenciar aquellos políticos que vienen a pensar y a promulgar y a ser brindis al sol con aquellos otros políticos en los cuales pertenece Zayda como especímen importante que vienen a ser, ¿de acuerdo? Y mis felicitaciones a Zayda en recordándole ese tema. Pues venga, ahí Zayda plantó un aguacatero y fíjate, ahora está recogiéndole el fruto. Exactamente, oye, muy bien, perfecto, esa es realmente la palabra, sembró un aguacatero. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por tus frutas tropicales, por tus opiniones, esperamos verte prontito por aquí, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, vámonos con Sergio. Sergio, cuéntanos, ¿qué cestita de frutas tropicales traes tú hoy? ¿Con qué empiezas? ¿Con el rastrillazo o con...? Vamos, venga, con el rastrillazo. Sí, venga, cáscara de plátano para... Pues en este caso, pues para el gobierno de Canarias y para el gobierno de España, ¿no? Los palmeros siguen esperando esas ayudas que han anunciado, que se jartan a decir todos los días, pues estamos ahí, estamos ahí, viajes del presidente de España, viajes del presidente de Canarias, pero los palmeros siguen igual, ¿no? Ayer mismo se llevó al Parlamento de Canarias, se estuvo debatiendo el asunto, donde la estrategia que quieren hacer es que, bueno, pues empezar el proyecto de las ayudas para enero del 2022 y que se podrá llevar a cabo para final de año 2022, casualmente a meses de las elecciones, ¿no? Casualmente. Entonces... No sé yo, ¿cómo se van a tomar eso los afectados en la isla de La Palma un año entero? La perspectiva es decirles que lo que tienen por delante es un año de más de lo mismo. Eso no puede ser. Sin casa, sí. Llegan las ayudas mal y tarden nuevamente en una cosa tan importante y tan grave como eso. Yo estoy cabrejado muchísimo, ¿sabes con qué, Sergio? Con lo de las ayudas que hemos... el dinero que los canarios, de manera privada y autónoma, hemos dado, ¿eh?, que son 10 millones de euros que de alguna manera están bloqueados y, bueno, que no llegan y la población en la isla de La Palma está calentita, ¿no?, lo siguiente con este asunto, ¿no? ¿Por qué está retenido ese dinero si ese dinero no es de las instituciones? Pues oye, no. Esa caja era de plátano y con fuerza, además. Sergio, ¿y el aguacate de oro a quién se lo da? Pues al deporte de la isla de Tenerife, en este caso, que está en auge, ¿no? La verdad que tenemos un Tenerife que va tercero y que está teniendo buenos resultados, la verdad que no estamos acostumbrados a ello, nos preocupa también el baloncesto del Canarias, que también va tercero también en su clasificación. El fútbol femenino que tenemos aquí. El fútbol femenino va a mitad de tabla. Enrique Cruz, siete veces, es campeón del rally en Canarias. Yo creo que en Laguna, que se va a enfrentar al Granada, en primera división, como el Rey. En el Eliodoro, ¿no? Por fin, que, bueno, de esto tendrán que decir ustedes cosas. Sí, porque en la Laguna no hay campo disponible que hayan tenido que jugar la primera fase, en Tegueste incluso, la verdad que es lamentable. Pero bueno, lo importante es que no se manche la imagen del deporte de la isla que está en auge. Venga, pues nada, muchas gracias. Bueno, nosotros, sobre eso, que comentábamos en últimos días. Sí, sí, además estaban diciendo que el El Eliodoro desde todos y la ciudad deportiva desde todos, ¿no? Claro, sí, simplemente. Y pasa lo que nos ha costado y cuanto es lo que hay ahí, ¿no? Solo eso, que lo puedan utilizar todos los equipos de la máxima categoría, femeninos y masculinos, por supuesto. Porque, claro, es que además el Cabildo de Tenerife financia el mantenimiento del Eliodoro, de alguna manera, ¿no? Sí, es del Eliodoro, es del Cabildo. Es del Cabildo, ¿no? Y de hecho, se le cede al Club Deportivo Tenerife de alguna manera, ¿no? Se le cede a cambio de una tasa que tiene que pagar, pero bueno, la está pagando desde agosto de 2018. A mí no me digan esas cosas que me coge unos carreras. Entonces, había estado utilizándolo de forma gratuita, en exclusiva. Y recibiendo publi, ¿eh? En fin. Venga, nada, Fran, danos tus estas tropicales, ¿con qué empiezas? ¿Con el rastriazo? La cáscara de plátano, sí, se la doy al líder de la oposición en España. ¿A casado? Que se le presupone, sí, se le presupone un talante democrático. Iba a tener yo mala leche. ¿Ha casado o ayuso? No, 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 ha casado todavía. Eso está en el malo. Al líder de la oposición en España todavía es casado. ¿Qué siento? Desgraciadamente, porque fue quien acudió el 20 de noviembre a una misa en honor al dictador. Ahí hay un desliz raro, ¿no? Un desliz, bueno, no, no puede ser un desliz. Claro, yo lo digo así porque... A continuación intentó decir que no lo sabía, que fue un despiste, que fue un desliz. O sea, entonces es peor todavía. Si no sabía dónde se estaba metiendo con 20 o 30 energúmenos ahí gritando, cantando el cara al sol, pues entonces sería peor si no lo sabía, ¿no? Puede haber alguna explicación, yo sé que no se discuten, pero claro, igual es que tenemos el 2023 y todo eso cerca y el PP está intentando hacerse con el hueco de Vox y tal, y traerse a su redil a ese tipo de... No, no necesariamente. Bueno, lo que pasa es que no podemos discutirlas, ¿verdad? Exacto. Pero nada, dinos una frase sujeto a verbo predicado. Vale, muy bien. A la izquierda cuando se le enredan las cosas se haquea franco, pero lo desentierra de una forma abismal. Y eso es lo que ocurre. Y me callo, y ya no digo más nada. Y nunca mejor dicho, ¿no? Y nunca mejor dicho. Y nunca mejor dicho. Bueno, pues nada, yo es que a mí me da yuyo hablar del dictador en la tele porque a veces pasan cosas, pero... Hay que nombrarlo porque se le presupone cierta responsabilidad a un líder de la oposición en un partido democrático, en un país democrático. Hay una leyenda por ahí que dice que cuando tú dices en un plato de televisión franco se apagan las luces. Eso no ocurriría ni en Alemania ni en Italia, que sí padecieron los fascismos y lo vencieron. Y por eso adaptaron sus leyes. Bien, venga. Y vamos con el aguacate de oro. ¿A quién le das un reconocimiento esta semana? Se lo doy a los trabajadores del sector del metal en Cádiz, que después, afortunadamente, de nueve días de huelga indefinida... ...de las canquetas. Pero esto, 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 esto... Acabo de recordar yo, se nos está yendo un poco la pinza en el gobierno del Estado. Se le fue la pinza, sí, a los mandos policiales, a los responsables políticos del Ministerio del Interior y delegación del gobierno, está clarísimo. Es una lucha, es un conflicto laboral. Están ejerciendo un derecho constitucional, derecho a la huelga. Hay que recordar que no lo hacen por diversión ni por causar daños gratuitamente, sino que se están... Un trabajador que va a la huelga, se le descuentan las retribuciones, se le descuentan cotizaciones a la Seguridad Social. Y se arriesgan a multas y un montón de cosas. Se les descuentan vacaciones, o sea, no lo hacen por gusto, ¿no? Están luchando en pro de sus derechos y nos congratulamos por eso. Bueno, es que ahí tenemos la... nosotros tenemos que decir que es verdad que no podemos abandonar nuestra... La industria en este país, la industria no entendida como hace 50 años, ¿verdad? Pero sí que tenemos que tener tejido industrial porque ese es uno de los éxitos de países del norte, veas, Alemania, ¿no? Por supuesto. Y hemos decidido ceder toda nuestra producción y toda nuestra tal a países asiáticos. Y claro, miren, ahora tenemos un problema en la industria del automóvil tremenda. La deslocalización, donde antes teníamos industrias, ahora tenemos almacenes chinos, ¿no? Exacto. Y bueno, quería decir que nos congratulamos porque ya por fin se llegó a un acuerdo con la patronal, en la noche de ayer. Exacto. Exacto. Que nosotros no habíamos refrescado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo me había quedado ahí con la imagen de la tanqueta y ya decía, madre mía, pero que es que Estado... En fin. Estado policial este o entre estos y los estados de alarma inconstitucionales y las multas que decaen y todas esas cosas han dejado con el culo el aire a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿verdad? En fin. Bueno, pero esta es una opinión de Eduardo Medina, ¿eh? No de Canal 10 ni de la tertulia que ahora uno tiene que ir con pies del plomo con todo. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Me ha encantado que estuvieran aquí este jueves con nosotros. Gracias por todo, Sergio, que lo hemos retrasado un poco y tal. Nada, que volvemos aquí la próxima semana. Ah, autopromo, claro. Bueno, tenemos en la calle nuestro número de ocio y negocio. El titular era... El titular es la factura de coalición. Lo sentimos, Sergio, pero es lo que hay. Vale, son un par de sentencias que llegaron al Ayuntamiento de Arona y que, claro, hay que hacer frente y eran dos sentencias con dos cositas. ¡Ay! Los barracones, el terreno, ¿dónde están? Los barracones del Instituto y Esguasa, que ese es otro tema también que podríamos hablar largo y tendido. A ver, porque nuestros estudiantes tienen que estar en barracones 20 años, ¿verdad? Bueno, se había llegado a un supuesto acuerdo para revalorizar esos terrenos. Al final la justicia dice que no, porque el plan general decae y todas estas cosas. Y ahora hay que darle unos cuantos millones a los dueños de los terrenos. Y después hay otro asunto, la otra sentencia es con un asunto de bisocan, que a nosotros eso nos parece... En fin. Ese es uno de los asuntos que abordamos en el OCI negocio del mes de noviembre, que está por ahí. Lo encuentran en las estaciones de servicio DISA de toda la isla, en las de Océano Combustible, instituciones, multitiendas, librerías, estancos... Bueno, ya saben, busquen OCI negocio. También estamos en isu.com, que es un sitio en el que se cuelgan revistas, publicaciones, ¿vale? De revistas y periódicos en formato PDF. Así que busquen OCI negocio en isu.com, que estamos todavía con lo de las redes y la web y todas esas cosas que no nos dan la vida para tanto. Que de lunes a viernes hablo así, de esta manera, y más... Bueno, y a veces me callo porque DJ Yermes me pone unos temasos. De lunes a viernes, Sanadur Radio Tenerife, despierta Tenerife desde las 8 hasta las 10 en punto. Y que se den una vueltita por aquí, por el Centro Ípico Ideos y Sanadur. Por cierto, si nos están viendo antes del domingo, les decimos que este domingo estrena ya con su horario habitual y todas estas cosas el espectáculo Gladius. No se lo pueden perder porque esa es una fórmula clásica. Cena y espectáculo, eso no falla nunca, ¿eh? Y verán qué pedazo de equipo de doma tenemos aquí, qué pedazo de caballos hay en Sanadur, que son artistas, artistas y todo, ¿eh? Que nos hacen hacer un viaje en el tiempo. Seguro que no les va a desagradar si vienen a Gladius este domingo aquí en el Centro Ípico Ideos y Sanadur. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos ustedes, a mi equipo y que regresamos el próximo jueves. Sí, los burros faxes. Y mi detector me lo permite. Chao.